...y pelea abajo, que se llama Lulosa. En la pelea abajo lo que tratamos es de controlar a nuestro oponente, de controlar a nuestro oponente de espalda en los patanes, que ya se encuentran en esa edad del barrio, durante 20 segundos para ganar con la población de Ipón. Vamos a ver a ella y acoplando un cuadro de Lulosa. ¡Aquí! Y mirá que en una pelda hay plena de salir de ahí. ¡Esta es la lulosa! Y la mía, vamos a ver, y seguimos, seguimos patatas, y hoy junta esa patata, no es la pánica. Hoy junta, y hoy junta, hoy junta, en el deportivo de las patatas, lo que tratamos de realizar. Hoy se visita esa nueva, y este es la tánica. Este es la tánica, el trabajo de la viagra. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. Otra de las situaciones que ocurren es que el joven, el muchacho en la escuela, trata de hacer bullying con la chica, chica o chico, y la trata de coger por el cuello. Ella se defiende, la suelta, y el jovencito la lleva hacia el suelo. El jovencito la trata de besar a ella a la mala. La trata de besar. Ella va a ceder en lo que se ve y en lo que la va a hacer 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 y en lo que la va a hacer. Ahora vamos a simular un ataque con la espalda. Con la espalda. Vamos a simular que ella va con una cartera y viene un joven o cualquier persona que va a dejarle la cartera. Vamos a ver una. Vamos a ver una. En duro también hay luxaciones de brazos que son técnicas llaves de brazos y estrangulación. Vamos a ver una estrangulación. La estrangulación solamente la hacen los jóvenes que están de 15 años hacia arriba. La estrangulación de brazos. Vamos a simular que este joven, que este joven lleva a las chicas, chicas, atentas, chicas, chicas, madres, madres, atentas, mujeres, atentas, atentas. Este joven o esta persona trata de soloteer a la muchacha y llevarla al piso para agredirla de una forma no debida. Y para muertos tanto ciérprende podríamos salir a losjektifedores. Nadie, pero prohícan naturalmente la contra de la proszę y los proyectos se tiene una boda de la herramienta. Cárado Ya vemos un último aplauso escrílenos. Podemos el último instante, chicas, chicas, chicas y chicas. El oposito clicking aquí. empiezan con la batalla que le digan arriba, arriba y después vamos, ahora tiramos tiramos uno, tiramos vamos a ver, otra vez, otra vez tiramos uno, uno eso, eso ya estamos tirando vamos a ver, vamos nuevamente lo tiramos este, ya está bien vamos a ver vamos a ver la batalla la batalla la batalla ahora vamos a ver a EXA vamos a ver EXA eso es muy bien vamos a dar un fuerte abrazo a esa batalla Matei se saluda se saluda se da la manita cuando se saluda y vuelve a ella vamos a ver la batalla la batalla se saluda la batalla se saluda se saluda la batalla se saluda la batalla se saluda se saluda se saluda